...que sabe perfectamente que ella se perdió en la selva, se retiró y nunca más fue encontrada. Es una muestra de que el labolismo, o lograr un estado alterado de la percepción y de la conciencia y aplicarlo a causas sociales, no tiene nada. Tenía 12 años esta muchacha y no aparece en ningún libro de historia de México. Pero sabemos de héroes foráneos, de otros países y de otras culturas. De hecho, qué bueno que mencionas eso. El labolismo es atemporal. Hay gente que tiene la sensibilidad de que nace y entonces, pues tiene además un poco de suerte en la vida que lo cultivan. Quiero decirte que esta chica no solo fue atacada brutalmente, sino que también atacó brutalmente a los hispánicos. Creo que se le achacan 24.000 asesinatos en guerra, por supuesto. Entonces, sin embargo, creo que da una falsa imagen de lo que es el navalismo, verlo únicamente en términos de españoles contra nativos. Porque así como esta chica estaba liderando un ejército contra la imposición, había gente como ella dentro de las filas de los españoles. No, sí, también hay españoles. Sí, el fenómeno es... Se dieron cuenta y peleamos muy fuertes. Tenemos a, ya saben, un muy conocido Gonzalo Guerrero. Y tenemos a Antonio Martínez, un español extraordinario, ya ven, muy poco conocido. Bueno, a donde voy es que no hay que vincular el fenómeno del navalismo con movimientos sociales. Se vincula por el hecho de que los navales son personas, o nombre, apellido y tienen una realidad histórica de vivir en un medio. Y toman el partido que les parezca, pero no van a encontrar que los navales son todos del mismo partido, todos tienen la misma opinión. Es más, los navales pueden tener la religión que les dé la gana, los hay de religiones enemigas. Hay navales musulmanes y navales cristianos. En otras palabras, el manejo de la energía, el manejo de la conciencia es independiente de las calificaciones que uno se ponga. Si soy español, si soy anahuaca, lo cual no significa que uno no tome partido en un momento dado en la historia. Claro, si, el navalismo es absolutamente libre. Y puede tener las creencias que quieran, o no. O la falta de creencia. Si alguna, o cambias tu creencia cuando se dé la gana. De hecho, el navalismo es la boca, es la de la libertad. La libertad, incluso se define como la libertad total. Es una libertad sin condiciones. Es, por supuesto, un objetivo ideal. Sí, también al respecto, hay un momento que también es poco estudiado. Bueno, en las escuelas primarias, pasa de largo, tristemente, que es el fenómeno de la guerra de casta, el cual es muy importante para que estén estas condiciones, sin embargo, ha sido prácticamente... Sobrallado, ¿no? Si bien, ¿podría comentar al respecto? Bueno, la guerra de castas es muy compleja. Tiene muchas aristas y hay muchos mensajes ahí ocultos y se derramó muchísima sangre. Pero, buscando con fineza, con enfoque, también hay navalismo por los cuatro costados. Hay un intento de liberación, de la opresión social. Pero, también, hay una muestra de que cuando un agualo, un grupo de aguales, se revela, lo hacen con todo, ¿no? Sin ningún miramiento y, por supuesto, sin ningún apego. Y, para empezar, a su propia vida. He dicho, fíjate, que acá se le llama guerra de castas, pero fue una guerra que se dio en toda América. Fue muy fuerte en el norte y también en el sur. Y que se dio de muchas maneras. A veces era militar, pero otras veces era una guerra cultural. Por ejemplo, a través de religiones sincréticas que, de alguna manera, disimulaban o camuflaban ciertas enseñanzas. Enseñanzas que, a veces, se han conservado y otras veces se han perdido. Porque, también, la forma puede llegar a destruir completamente la esencia. Hay que tener cuidado con ese detalle. No todo lo que viene de atrás es, necesariamente, una enseñanza nahual. El nahualismo, de hecho, es una propuesta evolutiva permanente. En otras palabras, sí, se encuentran con un nahual cuyo único plazón, cuya única bandera, es una tradición, puede clausurarla. El que no lo experimenta por sí mismo y el que no adelanta un poco más en los caminos del espíritu, que sus antepasados no están haciendo nada. Y, entonces, también, gente que experimentó y que logró aportar ese entusiasmo. Fue el nombre, antes de Caneco, como Jacinto Caneco, Cecilio Echí. Esos personajes que también fueron destacados. Y, bueno, ellos, en el palacio de gobierno de Nucatán, tienen un mural muy bonito. Pero, ¿qué nos podrían comentar al respecto, Julio, de estos dos personajes? Bueno, la guerra de Jacinto Caneco en contra de la corona española, especialmente contra la iglesia, fue brutal. No se midió. Su plan de ellos era exterminar por completo de la faz de la tierra todos los que fueran padres de la iglesia. Es que los padres eran unos verdaderos demonios. O sea, eran gente absolutamente sena, repugnante e inmoral. Hacían lo que querían, aplastaban, oprimían, violaban. Bueno, eran gente que merecía ser desaparecida. Entonces, no hay raza, cultura, hombre o mujer, que no se precie a sí mismo, que no se repite contra eso. Quizás fue exagerada la rebelión, pero, bueno, ¿qué rebelión no es exagerada? Entonces, Jacinto Caneco era un hombre iniciado en las artes energéticas de los grandes mayas, ¿no? Un hombre que estaba muy consciente de lo que hacían y no tuvo ningún empacho en atacarlos. Y, aparte de todo, está un hombre muy ilustre, ¿no? Obovalos Caneco. Hay varios canes en la historia de nuestro querido México actual que deberían ser estudiados a fondo, ¿eh? Porque ellos influyeron y pelearon mucho, mucho por la independencia, o sea, que tengamos que recorrer la independencia o las fechas un poco más atrás, ¿eh? Porque todos sus hombres y mujeres se levantaron por independizarse, ¿no? Todo este sacrificio durante siglos... Fue cruelmente asesinado, ¿eh? Lo ataron un caballo por cada lado de sus brazos, sus extremidades y jalaron, ¿no? Igual que a Tupac Amaro, ya de Sudamérica, ¿no? Fíjate que este sacrificio nos lleva a una reflexión. En la actualidad México está todavía peor que en el siglo XVI en sentido político, independencia, cultura, etc. En sentido moral, en sentido de solidaridad y compasión, por lo menos. Sí. O solidaridad con el pueblo armado mexicano. O de liderar con el siglo XVI. Era la capital de la mitad del mundo, finalmente. Y actualmente, mejor que hablar. El caso es el siguiente, que no basta con la lucha. También hay que aprender estrategias. Hubo muchos navales durante la colonia que lo intentaron. Y su esfuerzo queda como ejemplo de un intento, pero no de un triunfo. Este... Estamos obligados entonces a encontrar nuevas estrategias. Esto se empezó a notar a partir del siglo XIX, ¿no? Los navales cambiaron de estrategia. En lugar de empezar a acumular armas para tratar de hacer guerras externas, se metieron en la guerra de la información. Y eso es lo que reportan, por ejemplo, Foccur o Brinton. Brinton. Que fueron testigos, o por lo menos recibieron buena información respecto a las organizaciones de navales que venían. Esa es la que todavía existe, por supuesto. En particular, a mí me divierte la forma como una señora llamada Buana Cata pudo manipular a un enviado de la Iglesia Católica aquí a México hasta convertirlo en uno de los más activos exponentes de las raíces anahuacas. Charles Etián, un placer de Bourbon. Bourbon. ¿No puede hablar de eso? Sí, sí, sí. Nosotros hemos leído un poco sobre el tema y tengo la personal sospecha de que este hombre más que... no vino con intención de catequizar. No. Vino, me parece, enviado por la corona francesa para observar los movimientos militares de los norteamericanos que estaban en el mismo Teguantepec porque quería hacer aquel famoso canal que a la postre lo padece o padeció Panamá. Sí. Muy bien. Por suerte encontraron las condiciones allá, un poquito más del sur. Si no, ahorita tendríamos un canal muy fuerte ahí en el ismo. Entonces, en Brasil hubo un hombre letrado, culto, muy valiente, por cierto. Él entraba en Canadá en ese momento. Sí, sí, vino de Canadá, todo. Y observaba y seguía a las tropas norteamericanas, se movían y iba con ellos. Era espía. Entonces, claro, es lo que se evidencia, ¿no? En su historia. Entonces, este hombre, ¿qué le debemos, Frank? ¿Qué encontró para nosotros? Bueno, ya después del episodio nahuálico que lo convirtió a un devoto de las cosas de acá... Que ahorita le voy a contar. Le debemos, no sé, básicamente rescate del poco duro, van a hablar de los cachiqueles, Rabin Alachí, los principales documentos mayas, que algunos ya se conocían, pero solo algún que otro antropólogo no sabía ni siquiera. Y su difusión, y lo traduzco al francés, mal o bien, eso es un tema. Es un hombre extraordinario que salvó cuatro documentos fundamentales de nuestra cultura. Y tampoco aparece ni mencionado, ni de pasadita. De hecho, a los antropólogos les da vergüenza mencionar a Ezean, porque también dijo muchas cosas raras que el antropólogo común y corriente no tiene modo de verificar. No me entiende, por supuesto. Este hombre conoció una mahuana, convivió con ellas, supo darse cuenta que era una mujer extraordinaria, Juana Cata Romero, amante principal y manejadora de don Porfirio Díaz. Y de hecho, es muy chusca la historia de cómo conoció Porfirio Díaz a Juana Cata. Ella usaba las famosas faldas anchas de la época, y ahí te lo quisieron matar y fue corriendo y se convió abajo de su falda de ella. Y se quedó tanto rato que el rato se unió en amantes. Y parece que le gustó el lugar, o sea, si no le gustó el lugar. Y se quedó ahí y dice, don Porfirio, diga así. Y esto es chusca, pero ella implica el manejo de ese poder sensual femenino insumbre, que era una nahuaya, imagínense cómo quedó todo el hombre. Bueno, entonces, ella era muy bella, parece, porque Jean Cetien, este francesito, este obispo hombre de la iglesia, porque en ningún momento niega su creencia. Un cristiano de primera, queda fascinado con ella. La compara inclusive con Nefertiti o Nefertari, en su belleza, le llama la princesa egipcia mexicana. La Isis de México. La Isis de México. Y le llama la Dijazá. Bueno, le dicen que le llama la Dijazá. La Dijazá es algo así como la guajaqueña. No, no, perdón, la zapoteca. Eso se le llama la zapoteca. Muy bien. Esta mujer extraordinaria, pues, llega a ser la, no solo la amante, sino hasta la consejera atrás del señor presidencial de Don Porfirio. Tal es así que él, teniendo una esposa oficial, ella se la trajo a México. Ella vino, no solo, no vino sola, vino con una partida de mujeres, su linaje, su partida nahuálica, y se paseaba, inclusive, siendo una india, ¿no? Este, como periodo relativamente usamos aquí en México, una perspectiva, una india. Este, se paseaba en la Alameda Central, siendo que ahí estaba prohibido, directamente, que gente no blanca entrara a ese lugar tan nervioso. También causó sensación de palestina. Caminaba descalza y andaba llena de joyas y dio la vuelta al mundo, eso sí, con el leario nacional. ¡Qué raro! En México dar la vuelta al mundo de los políticos con nuestro dinero, es algo sumamente raro. Pero bueno, ocurrió ahí, esta vez que recorrió Jerusalén, Palestina, India, China, Tíbet, estoy hablando de 1905, 1904, y en 1998, por ahí, con todo su equipo de brujas, recorrió el mundo entero y causó sensación, por ejemplo, en Palestina, que era y es Palestina, no Estado de Israel. No, señores, ustedes invadieron ahí, asesinando a miles de palestinos, esa tierra no es suya, Israel, y es un Estado falso, falso, opresor, y asesino. Ese es el Estado de Israel. Perdón por el paracito, pero voy a ver que el tiempo, las cosas no cambian en este mundo. Sí, por el tiempo todo vuelve a sus causas. Frank, ¿puedes comentar de qué es el sentido falso? Ahora vamos a usar la antisenita. Fíjate que me gustaría platicar de un fenómeno parecido a lo que está ocurriendo hoy en Palestina, porque se dio en México a fines del siglo XIX. En ese momento había una lucha contra Einstein, por un lado el imperialismo norteamericano que trataba de extenderse a Latinoamérica, pero todavía de una manera muy incipiente, puesto que no era una potencia mundial. Y por otro lado, con la resistencia de la cultura latina. Eso desemocó finalmente la invasión de México por Francia, como última medida de desespero ya para impedir que los Estados Unidos siguieran ganando poder en el hemisferio. Y por supuesto, con la consecuente guerra y que Estados Unidos pagó por supuesto la resistencia contra Francia. En medio de todo ese dilema en el cual México probablemente pierde y de hecho perdió los derechos de soberanía sobre toda la zona del Istmo de Guantepec, surge un episodio chamarico tremendo. Un episodio que dio como resultado un presidente que ha sido a mi juicio el más nacionalista, el único que jaló un poco para adentro, el de Porfirio Díaz. Lo cual nos dice que los Nahuales estaban al tanto. ¿Y cómo se dio ese fenómeno? Bueno, la iglesia manda a un espía. Por supuesto, la iglesia ya saben que siempre ha tenido una actitud más bien latina, anti-crícano.